He cantado tantas cosas en un hielo de meambular y nunca pude cantar tan soldado martinero a esos chicos que fueron a defender con amor ese pedazo de sol que es parte de nuestros hijos vaya para ellos mis juegos y este homenaje señor hablar de Martina es una herida que está abierta sangra por cada cuerda de mi argentina guitarra por las notas más amargas que encierra el entendimiento porque está en el pensamiento de cada criollo que canta Malvinas, Malvinas querido ser mato es la que está más sentida de esta querida Argentina la que todos amamos de la tierra que soñamos un día reivindicada con la enseña enarbolada flameando sin descanso con la risa, con el canto de los niños argentinos traquinando esos caminos que abrieran nuestros soldados asignatura pendiente para mi pueblo, amigo porque hay huesos correntinos en ese suelo enterrados de chicos que ahí llegaron con hidalgría y coraje y tuvieron que inmodarse por sentirse traicionados voy a cantar mientras viva los versos que mi alma encierra porque mi alma bohemia no callará de hoy en más no tiene la necesidad de pregonar lo que siente por esos dorados valientes que allá en Malvinas están a esos cidadicos queridos que Dios los tenga en la gloria sin los bebés y sin victoria ni medallas ensacrentadas lasaña en esa cruzada perdurarán nuestra historia